¿Hace todo bien? ¡Ah, Luzetín! ¿Cómo estás? Ya se me hubiera que ir. Sí, así es. Ahora venimos ya a Abril Diciembre con Tomo para recibir esta Navidad. Pues vamos a ver, Adal, ¿qué tal? Esa es como la expectativa de todos, pero yo no lo dudo porque es muy grande, Adal, y bien talentoso. ¿Habís voluntario? Sí, yo también lo creo. Entonces yo creo que vamos a pasar un muy buen rato. Y como que va a tocar vibras navideñas ahí, padre, seguramente. Cuéntanos cómo festejas la Navidad, tú. Yo sí soy muy familiar, sí aplico la cenita, el bacalao, los romeritos, este... Es toda la tradición mexicana y casi siempre trato de no pasarla en México, como que viajo. Siempre trato de viajar. Oye, es inevitable siempre preguntarte, pues, por el gran legado de tu papi, ¿no? A lo mejor, ¿qué recuerdas de estas Navidades con el señor Alberto Rojas? Magníficas. La neta es que yo creo que él nos enseñó a que sigamos con esta tradición muy familiar. A él le encantaba pasar las Navidades en familia, como muéganos pegaditos, dándonos un buen de regalos. La cena que mi mamá es especialista en esa cena. Entonces, bueno, ahora con su ausencia, pero él está en nuestro corazón y seguimos siendo fieles a las parties que armábamos en Navidad. Oye, familia de 10 también, una familia de 10. Sí, bendita sea, le fue muy bien esta temporada 10 y ya estamos por terminar la 11, para que ya próximamente la reciba usted todos los domingos en su casa. Oye, siguiendo los pasos de tu papi, con el maestrano de película también, ¿verdad? Así es, estrenamos. Ya salimos de cartelera justamente hoy, pero nos fue muy bien. Estuvimos todo el mes en cartelera con una película que se llama Nosotros los de la Fe, que dio mucha expectativa porque como hablaba de religión, todo el mundo que tenía como mucha expectativa de si nos estábamos burlando de la religión, si estábamos hablando y no. No, realmente lo que estábamos haciendo era tratar de unificar toda tanta religión que hay con el simple hecho del amor al prójimo, que es como la clave, ¿no? Es todo. ¿En qué cree Lucedit? Yo creo en la divinidad, creo en mi fe, creo en mi Dios y creo en mi familia, en eso creo. Muchas gracias y mucho éxito. Gracias a ustedes, gracias.